Encantadora mujer dominicana No se me calman las ganas de cantar Y decirte a través de una canción ¿Cuál fue la razón que me puso a soñar? Encantadora mujer dominicana No se me calman las ganas de cantar Y decirte a través de una canción ¿Cuál fue la razón que me puso a soñar? Mira como baten las olas Mira como se agita el mar Mira las palmeras contentas Mira las gaviotas volar Y tu María Cela radiante y buena moza La más bonita diosa, bella flor insular Tus lindos ojitos parecen dos luceros Que ayer al mundo entero lograron conquistar Y tu María Cela radiante y buena moza La más bonita diosa, bella flor insular Tus lindos ojitos parecen dos luceros Que ayer al mundo entero lograron conquistar ¡Gracias! 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 El mundo entero premió tu simpatía El mar Caribe sintió felicidad Y esta tierra tan tuya como mía Con Pilín León te dio el cetro mundial El mundo entero premió tu simpatía El mar Caribe sintió felicidad Y esta tierra tan tuya como mía Con Pilín León te dio el cetro mundial Mira como tiemblan mis manos Mira que ya no puedo más Mira por dentro de tu alma Mira que hasta quiero llorar Y tu María Cela radiante y buena moza La más bonita diosa, bella flor insular Tus lindos ojitos parecen dos luceros Que ayer al mundo entero lograron conquistar Y tu María Cela radiante y buena moza La más bonita diosa, bella flor insular Tus lindos ojitos parecen dos luceros Que ayer al mundo entero lograron conquistar Todo esto es режmito solano Tal, como tocólo, y 91 de Lucas Ya15 saludo Creo Gracias Gracias por ver el video.